Iniciamos con la información. El país se encuentra en alerta estratificada a nivel nacional producto de las tormentas de las últimas horas. El gobierno informó que ante las fuertes lluvias que se han presentado en el país y para seguir procurando el bienestar de la población, se ha emitido alerta roja en nueve municipios y alerta naranja para el resto de El Salvador. Los municipios en alerta roja son San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, Quesaltepeque, Comalapa, La Palma, Comasagua, Talnique y Santa Ana. En los municipios en alerta roja se deben activar los centros de operaciones de emergencia y los equipos técnicos sectoriales como servicios de energía, seguridad, infraestructura y logística para atender cualquier eventualidad. Con esto se mantiene vigilancia en zonas que ya han presentado afectaciones para tomar las medidas necesarias y salvaguardar la integridad de las familias. Y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas supervisaron los trabajos que se llevan a cabo en la residencial Brisas de San Francisco. Se han identificado los puntos vulnerables y se evacuó a las familias que hasta la llegada de este gobierno se les dio respuesta a sus llamados de auxilio que fueron ignorados durante administraciones anteriores. La maquinaria pesada está activa para llevar a cabo las obras de prevención ante el riesgo de que se registren nuevos derrumbes. A unos metros, Ángel con su madre observaban con esperanza la respuesta que está brindando el gobierno del presidente Bukele para garantizar el bienestar de decenas de personas. Tenemos ya casi 10 años con este problema y hemos venido avisando con tiempo de que la situación se iba a agravar siempre y pues no habíamos tenido respuesta. Ahora que ya la situación llegó a un momento crítico donde casi el 90% tenemos que abandonar, pues es muy triste para todos los que hemos invertido en esta residencial. Las familias han comenzado a evacuar con la ayuda que está brindando el Ejecutivo debido a que el riesgo de un problema que tuvo que ser intervenido en los periodos presidenciales de Arena y FMLN ha aumentado por lo copioso de este invierno. Ah, bien oportuna. Yo creo que sí está bien. Vamos a ver resultados más adelante. Y es triste tener que dejar la casa por la que uno ha trabajado tanto tiempo, pero entendemos que es necesario ahorita, que es peligroso mantenernos en las casas. La bóveda que se hizo en 1996 sobre la quebrada que pasa debajo de la residencial Brisas de San Francisco era cuatro veces menor que la capacidad del cauce natural. Sin embargo, ahora se brindará seguridad a las familias, afirma el ministro de Obras Públicas, que llegó a supervisar las labores. Vamos a hacer lo humanamente posible para que este proyecto se pueda convertir rápidamente en una realidad y que las familias de este sector estén mucho más seguras. El gobierno está realizando una primera inversión de 3.1 millones de dólares para las obras que permitirán proteger vidas en el sector. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Mire, y el gobierno realiza la entrega de 1.7 millones de dólares a 190 familias residentes de Brisas de San Francisco. La ayuda se dará durante un año. Además de recibir los gastos para la mudanza, este beneficio se tendrá mientras las instituciones ejecutan las obras de mitigación en la residencial, con el objetivo de que los habitantes permanezcan en zonas seguras. Este proceso de entrega se realiza en menos de 24 horas luego de la emergencia por las últimas lluvias. Y a cientos de familias de distintas zonas del país se les están brindando soluciones tras las problemáticas que por años pusieron en riesgo su integridad física y patrimonio durante el invierno. El gobierno del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Obras Públicas, desarrolla diversas labores para corregir los trabajos que se realizaron mal en el pasado. La eliminación de seis cárcavas en la comunidad Belén, dos en el Matazano y la construcción de drenajes son parte de los proyectos en desarrollo para frenar el problema de las inundaciones que por años han perjudicado a los habitantes de la colonia Santa Lucía en Ilopango. Porque como tienen cerradas sus descargas de aguas las familias de estos dos sectores, porque en algún momento cuando se les formaron cárcavas, ahí hace más de 30 años, las familias tenían dos decisiones. Uno, esperaban que sus viviendas cayeran en el precipicio, en el barranco, o dos, cerraban los pozos colectores de aguayuvias y de esa manera evitaba que la descarga siguiera minando los taludes y las cárcavas avanzaran. Pero esta aguayuvia tenía que llegar a algún lugar y pasa superficialmente por la iglesia de los mormones y va a la parte más baja del sector de Ilopango, que es la colonia Santa Lucía. Además, el MOP trabaja en el Cantón Los Lagartos de Sonzonate, donde realizan obras de drenajes, al igual que en la carretera al puerto de Acajutla y en la residencial Quintas Doradas Panchimalco, estabilización de taludes. Esto es parte de las obras que realiza el MOP, con el objetivo de brindar solución a las problemáticas que presentan las familias en las zonas donde residen, que permitirán salvaguardar su integridad y patrimonio durante el invierno. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. San Salvador está en alerta máxima por las lluvias. Las autoridades de protección municipal evacuaron en las últimas horas a 31 personas que viven en situación de riesgo en la comunidad Nuevo Israel. Las familias afectadas fueron trasladadas al albergue del complejo deportivo Chapupo Rodríguez. Son alertados para no poner en peligro sus vidas y llevados a un refugio, debido a que cerca de sus casas, el río amenaza con llevárselo todo cuando cae la lluvia. Han llegado por los de protección turística, todos ellos atacaron, bien atendidos, gracias a Dios. Yo me diría que me estaba desbordando, ahora se fue un palo de mano, ahí se fue una pared, se me cae en una casa. Al llegar al albergue son examinados por el personal médico que pone a disposición la Alcaldía Capitalina, pero la alerta roja en San Salvador activó a todas las instituciones de gobierno para atender de manera oportuna a los afectados. Hemos hecho una evaluación de todos para identificar personas que tengan fiebre, que tengan sintomatología respiratoria, que tengan algún problema de salud. Afortunadamente al momento no hemos encontrado ninguna persona que adolezca de ninguna enfermedad. En este albergue habilitado en el complejo deportivo Chapupo Rodríguez, se atienden a 31 personas que habitan la comunidad Nuevo Israel. Pues que puedan acompañarnos, verdad, este refugio que es temporal, nuestro alcalde pues ha adecuado ese lugar con catres, tenemos alimentación los tres tiempos para calientes, pues para todas las familias. En los albergues Protección Civil Municipal garantiza todas las medidas de higiene adecuadas a los afectados. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente ha pronosticado más lluvias para las próximas horas, principalmente en la cadena volcánica del país. Ante esto se mantiene la alerta estratificada, ya que persisten los riesgos ante las afectaciones en zonas vulnerables por la acumulación de agua en el suelo. Los chubascos y tormentas se harán presentes principalmente en horas de la tarde y la noche, con precipitaciones que podrían incluir vientos y actividad eléctrica. Por el día, mucho calor, sol y luego a partir de la tarde pues van a venir las tormentas. En la noche, y es bien importante también decir esto, vamos a tener lluvias con actividad eléctrica, pueden venir lluvias con viento, con rayos, entonces sí tenemos que tener esa precaución. Esto se debe a una onda tropical que ya pasó por el país y se ha reorganizado en el Océano Pacífico. También las probabilidades de deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas, entre otras situaciones, en zonas vulnerables, se mantienen entre 60 y 80%. Estamos en atención principalmente, y repetimos, en la cadena volcánica, atención en caminos y carreteras, también atención en la zona metropolitana de San Salvador, especialmente la zona de Los Chorros, Cordillera del Bálsamo, la zona de Los Tepesontes, al sur del lago de Ilopango, que son zonas que tienen históricos deslizamientos y son zonas con topografía muy irregular. Además, las condiciones en el mar son normales para realizar pesca, turismo o transporte, pero se recomienda precaución, de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador.